Hola bandana, ¿cómo están? Un medito rápido, a ver si se puede apreciar Hace tiempo me habían comentado que querían escuchar cómo es que suenan las compactas que hace mi amigo Alfredo Magno Y pues hoy hay chance, que tengo una Fausto Cuevas Galaxy Y pues el par de manguito, ¿vale? Voy a tocar algo basicón Y para que escuchen, a ver si la cámara permite como apreciar ese sonido Y voy a hacer patrones basicones Es conga tumba Y después voy a hacer igual cambio Que hago conga tumba con manguito, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita estoy en un cuarto que por si solo tiene reverb y sin ningún tipo de micrófono y como pudiera más tranquilo, pues estos son los barcos que por el mismo cuerpo no va a ser posible, ya tenemos barcos como estos. Entonces pues, ya muchos les he dejado el perfil de mi amigo Magui y si les gusta adelante, van a tener una muy buena adquisición. ¿Vale? Buena vida la banda.